Pues no voy yo caminando por Walmart Y de repente veo una caja verde En la cual tiene un creeper en la portada Y digo yo, pero esto que es Y entonces me quedo viendo Y es que resulta que en Walmart Están vendiendo un cereal de Minecraft Y como yo soy un poco mongoloide Pues no pude evitar comprármelo Aquí está El cereal de Minecraft Bueno pues nunca me imaginé en mi canal Hacer un unboxing de algo de comer Pero como el cereal es de Minecraft Y este canal pues tiene Minecraft en sí mismo Pues nada, lo vamos a probar Tengo mi platito, mi cuchara para cereales Y pues voy a hacer un unboxing de cereal Bueno pues aquí lo que podemos ver Es una caja bastante bonita amigos Vamos a proceder a ver lo que dice la caja No, en serio, me da curiosidad ver que dice la caja A ver ¿Cómo se ha hecho un unboxing de Minecraft? ¿Cómo se ha hecho un código? Look inside the box For the code to get started For Xbox, Windows, iOS and Android Al parecer es como algo que podemos Desbloquear Para que lo utilicemos en el Minecraft Promoción no válida en Centroamérica ¿Cómo? Pero si yo soy de Centroamérica Ya no tiene sentido esto me... Bueno nada, lo vamos a abrir A ver qué tal Porque bueno Vamos a ver Ver la caja de una vez A ver Ahí está A ver Bueno pues nada Aquí está el cereal Necesito Necesito una tijera Fue de mi alma De gracia Ya, ya Ya tengo una Ya tengo una A ver Y me traigo la única tijera Que no tiene filo Muy bien Perfecto Fantástico Maravilloso Maravilloso Huele rico eh Oye 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 está bueno A ver Oye está rico Vamos a ver No voy a ver en el conjunto A ver ya Pues en conjunto Como sabe Con lechita y todo Porque he comprado leche XD Aquí está Aquí está Vamos a ver Oye La verdad Es que yo creí Aquí iba a ser una porquería Y me está sorprendiendo O sea Sabe muy rico El condenado Soy como un niño Soy feliz Sabe un poco como a No sé Un poco como a cocoa O algo así O sea Está muy bien No sé Me gusta Me gusta Está 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 bueno para desayunar Está bueno Está bueno No está mal Es como muy dulce A mí me gusta O sea Está bueno Está bueno Le doy mi aprobación Creeper crunch Bueno Ustedes lo ven A espejo Porque estoy grabando Con la cámara frontal Pero amigos Si lo ven Cómprenlo Oye Está bueno Está bien rico Es de Kellogg's Oye Está bien Está bien No me disgusta El sabor Está muy bueno O sea Me gusta O sea Comería este cereal Para el desayuno Para la cena Así en la noche Hay un cerealito Para no comer mucha comida Un cerealito Un cerealito A Minecraft Por supuesto Y bueno Pues nada amigos Hasta aquí este video Nada más Yo quería hacer Un unboxing De un cereal Y espero Que les haya gustado Este video Si les gustó Dejen un me gusta Porque si Porque yo lo digo Y Porque a quien Le va a gustar Este video A nadie A nadie le importa Pero Yo quiero Que les den me gusta Aparte Esto costó plata Así que nada Dejen un me gusta Suscríbanse Si es la primera vez Que ven un video De este canal Y si lo ven Cómprenselo Porque está muy rico La verdad Venga Adiós